Muy buenos días. Ayer estuve un poquito largo, espero hoy estar más condensado. En este sábado 32 del Tiempo Ordinario, 18 de noviembre, vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús les propuso una parábola para inculcarle que es preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Una palabra muy fuerte, pero muy esperanzadora. Después de lo que veíamos ayer, que el Señor nos está advirtiendo que lo que se viene es tremendo, porque estamos en los mismos tiempos de Loé, de Lot y digamos del Imperio Romano que se está reestructurando el Imperio, nos pone esta palabra, orar siempre, continuamente, que esto lo está diciendo Nuestra Señora en todas sus apariciones desde el 1800. Desde entonces la Iglesia nos está preparando para este tiempo. ¿Cómo no hacer caso? Si tenemos ojos para ver la realidad, nos podemos dar cuenta que todas las profecías se están cumpliendo. El Señor nos decía que la oración de los justos apresurará su venida. Y acá nos está diciendo que iremos constantemente sin desfallecer, como esta viuda. Esta es una de las instrucciones de las catequesis sobre la oración de la Iglesia Primitiva. Cuando en la Iglesia a los recién bautizados se les hacía la catequesis de iniciación a la oración, esta era una de las palabras que se meditaba y se explicaba y se enseñaba a orar así. Hoy es absolutamente necesario para nosotros esta oración constante, perseverar en ella. Porque si observamos lo que pasa en el mundo, si se dijo entero o se dijo medias, da lo mismo. Pero lo que se dijo, si uno sabe leer entre líneas, se dijo todo. La apostasía dentro de la Iglesia, la pérdida de la fe de los cristianos, incluidos obispos, cardenales y sacerdotes. El triunfo del paganismo en el mundo, la perversión de las costumbres. Todo se está dando, lo que significa que hay que orar constantemente y sin temor. ¿Dios se hará el desentendido si todos los cristianos unidos oran a Él para que venga y tenga compasión de nosotros? Por supuesto que no. Y dice, vendrá pronto, nos hará justicia, no nos hará esperar. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa que yo siempre digo. El Señor dice, para mí un segundo son como mil años. Y mil años como un segundo. Es decir, los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Por eso nosotros que no sabemos ni el día ni la hora, lo que tenemos que hacer es estar orando constantemente. Y lo pide el Señor. Porque esta pregunta del final a mí me pone los pelos de punta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fina tierra? ¿Tendré la gracia de Dios para perseverar hasta el final? ¿O también caeré y seré tentado por el mundo? Por este espíritu poderosísimo que hoy está contaminando todas las mentes. Un sociólogo inglés o americano, tampoco me recuerdo el nombre, yo soy malísimo para los nombres, pero por ahí que busquen y se darán cuenta, que decía que la guerra era muy cara. Entonces lo que había que hacer era que había que empezar por los más jóvenes a contaminarlos. Porque cuando los jóvenes estuvieran en una determinada postura, los adultos sin darse cuenta iban a estar de acuerdo a esas posturas. Y nosotros hoy vemos que las juventudes son las primeras que son atacadas. Y por ser atacadas, terminan al final los padres defendiendo las mismas posturas que antes les resultaban escandalosas. Yo me acuerdo cuando pequeño, por ejemplo, se hablaba muy calladamente, pero uno cuando es chico no siempre está escuchando, a veces no entiende mucho lo que está oyendo que hablan los adultos, pero igual queda en la memoria retenido. Pero yo me acuerdo cuando se hablaba del escándalo, porque tal niñita, bien, había quedado embarazada, y eso era un escándalo. En cambio hoy a nadie, ni siquiera a los padres, ni siquiera les duele que su hija haya quedado en embarazo siendo soltera. No digamos si los hijos son homosexuales. Antiguamente era casi un estigma. En cambio hoy, en vez de ayudarlos, en vez de pensar el sufrimiento tremendo que llevan, los alcahuetean. Y dicen que está bien. Y se están viendo leyes, pidiendo leyes para que se puedan casar. Eso es absurdo el matrimonio. Viene de matriz la palabra. Vale decir, viene fundamentalmente de la mujer. Y en función de esta gestación, porque la sexualidad humana no es solamente por placer o simplemente por perpetuar la especie, como los perros o las vacas. La sexualidad humana tiene dos cosas que no se pueden separar, que es lo unitivo y lo creativo o gestacional. Vale decir que el hombre y la mujer se complementen para que surja el hombre que Dios creó, el hombre universal, el hombre integral, llámalo como quieras. El hombre tiene ciertas capacidades, la mujer tiene otras. Se unen y hacen una sola carne, este ser perfectísimo. Pero su genitalidad es para que dé fruto. Por eso la matriz, matrimonio. No es una simple unión conyugal, pero si es una unión conyugal, tiene que ver con el yugo. Va a decir los dos unidos por una misma forma de vivir o de pensar como es el yugo con los bueyes, que los lleva por una misma dirección. En cambio hoy vemos que todo eso está roto. El hombre va por un lado, la mujer por otro, la mujer va a la iglesia, el hombre va a la logia. Es un caos. Los hijos hacen lo que sea, las mujeres parecen hombres, los hombres parecen mujeres, están todos tatuados. Pues hoy estamos en eso. Por eso el Señor hace esta pregunta. ¿Cuando el hijo del hombre venga, encontrará fe en la tierra? Pregúntate tú, ¿dónde quieres estar cuando venga el Señor? Y ojo, pregúntate también, ¿qué vas a estar haciendo? ¿O qué habrás hecho cuando venga el Señor? El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias.